Hola, mi nombre es Javiera Díaz, en representación del equipo de Administra PSPA les quiero contar nuestra experiencia trabajando con Comunidad Feliz. Administra PSPA tiene alrededor de 7 comunidades y trabajamos con ellas hace ya 3 años o 4 años que hemos intentado adaptar comunidades que no cumplían con el material digitalizado. Tenemos una comunidad que ocupaba todo en papel, era como el libro de actas, el libro de escritas, el libro de la bitácora, de movimientos y era como todo de papel a Comunidad Feliz. Comunidad Feliz es muy compatible y muy amigable a la hora de hacer las reservas, por ejemplo, diferentes cosas que uno tiene que utilizar para administrar una comunidad frecuentemente, Comunidad Feliz es muy amigable como plataforma. Nos ha dado luz cercano a, por ejemplo, el Comité de Administración, cosas que no se podían gestionar antes en pandemia, como el registro de visita, el tema de la correspondencia, que antes era un desastre en las recepciones. Entonces hacemos los registros asignados a las unidades, independiente de lo que se registre, independiente de la clasificación. Mi funcionalidad favorita es la de reservas más exteriores. Nos entrega una versatilidad en la descripción de la reserva, tan grande que podemos registrar la cantidad de personas que van a estar, quién hizo la reserva independiente de quién está a cargo de la unidad y los horarios en específico que nosotros necesitamos mediar para el uso completo de la comunidad, ese espacio. Yo les diría a los administradores que no ocupan aún Comunidad Feliz, que se cambien, porque es una plataforma muy eficiente, muy cercana a nosotros como entidades administrativas. Tienen un perfecto servicio de soporte, en donde uno los llama y siempre están dispuestos a darte una solución, ya sea mediata o a largo plazo, pero siempre están detrás de uno para ayudarlos en nuestra gestión. Para nosotros es un orgullo, porque hemos trabajado muy duro durante esta época de pandemia, con un desafío enorme el tratar de mediar con toda la cantidad de residentes que hay alrededor de nuestros siete edificios. Y Comunidad Feliz fue de gran ayuda en ese sentido cuando teníamos que tratar de administrar los espacios comunes, que todos pudieran utilizarlo al mismo tiempo que nuestra capacidad administrativa rindiera de la misma forma que lo hacían sin pandemia. Estamos muy felices y estamos muy agradecidos igual del apoyo que nos han dado durante todo este tiempo y durante estos tres años que empezamos a utilizar Comunidad Feliz.